Hola a todos y todas, ¿cómo están? Mi nombre es Cintia Nakamillo, profesora de pintura oriental de la Escuela Estilo Yamada Liu, cuyo fundador es el maestro Tomás Yamada. En este espacio vamos a ir compartiendo contenido acerca de la pintura oriental y distintos eventos culturales donde siempre participamos, videitos mostrándole distintas técnicas. Así que bueno, espero que se suscriban y que les guste. Muchas gracias.